Bienvenidos a este nuevo video en donde te tengo una gran sorpresa y es que la gente de Hype Top me ha mandado este increíble S-179 Se trata de un drone increíble que vamos a reseñar el día de hoy Si eres un entusiasta del mundo de los drones o si por el contrario quieres empezar con tu primer drone Te recomiendo que te quedes que vamos a empezar a analizar este increíble equipo Así que no se diga más y comenzamos Hype Top es una empresa especializada en proyectores, cámaras y drones Si te interesa te dejo el link en la descripción Y por fin aquí tenemos el drone S-179 Que como principales características tenemos que tiene 4 hélices diferentes Que tiene cámara en HD hasta 4K Y bueno, tiene una aplicación disponible en la Google Play Store y en la App Store de Apple Podemos ver que el cuerpo es bastante sólido La cámara se ve muy bien colocada y puede ser de plástico y de metal Ya veremos Ahora sí vamos a abrirlo Muy bien, ya lo tenemos sin ningún tipo de empaque y vamos a abrir esta caja Podemos ver que viene este estuche para transportarlo No viene nada más Y de entrada pues vamos bien Me encanta que traiga un estuche para transportar el drone en sí Es algo rígido, no mucho, pero se agradece de todas maneras que venga con esta suerte de maleta Muy bien, vamos a abrirlo y vamos a ver que nos encontramos Esto es todo lo que tiene este drone adentro Tenemos por ejemplo un instructivo que en este caso sí vamos a leer Y nos dice manual del avión plegable de 4 ejes, es decir 4 motores Perfecto Vamos a leerlo detalladamente y después vamos a emprender el vuelo con este increíble drone Tenemos de este lado pues un desarmador Un cable USB tipo A a USB tipo C Y lo que parece ser las hélices, si no me equivoco O las aspas de este drone Sí, pero al parecer son de recambio Las dejamos a un lado y vamos a ver que más tenemos Esta es una batería de iones de litio y forma parte del cuerpo del drone Tenemos una segunda batería para que dure un poco más en vuelo La cámara que va en la parte superior de nuestro drone Y que se incorpora al parecer magnéticamente Se ve de buena calidad y esperemos que grabe tomas bastante épicas Después tenemos el drone como tal Y déjame decirte que es bastante ligero Sí, es muy muy ligero Aquí tenemos dos aspas por cada rotor Dos arriba y dos abajo Me parece... No, al parecer... Ah sí, están escondidas Dos arriba y dos abajo en cada lado Perfecto, parece una suerte de insecto Parece... Pues sí, un insecto Y esto se ve increíble Me gusta, me gusta cómo se ve Aquí tenemos la palabra drone escrita Y abajo, ¿qué tenemos? Pues un cuerpo de plástico No tenemos metal en ninguna parte Pero aún así vamos a ver qué nos ofrece Aquí enfrente tenemos lo que parece ser otra cámara Entonces vamos a ver si se compone de una o dos cámaras O una es la gran angular y otra es la cámara normal Dejamos el drone de este lado Y por último tenemos nuestro control remoto Es todo lo que viene en el estuche Vamos a ver el control remoto que se ve bien Se ve de calidad Es muy ligero Los joysticks se sienten bien Se sienten como cualquier control de Playstation O de Xbox Y está cómodo Tenemos botones que suenan de esta manera Y en esta parte tenemos una suerte de aditamentos Que todavía no sabemos para qué es Pero vamos a averiguarlo Aquí tenemos el compartimento al parecer de las baterías Y ya veremos poco a poco cómo se ensambla este increíble drone Así que vamos a ensamblarlo Y vamos a volarlo Y aquí empezamos a volar nuestro drone Yo lo voy a volar en un parque Ya te recomiendo de una vez que no lo vueles en tu calle En tu edificio, en tu casa Porque puedes lastimarte a ti y a alguien más Bueno, comenzamos Y es que se ve hermoso este increíble drone Para volarlo fue muy fácil Pero caí en el error de ponerlo en el pasto Y es que es imposible Ya que las aspas se pueden atorar Y no permiten que estas giren Por lo tanto, no volará Puedes ocupar su maletín como base Y ahí sí que empezará a volar Ya que ningún elemento va a afectar con las aspas Aquí lo colocamos en su propia base Y listo Va a empezar con el vuelo El drone se siente suave Se siente fluido en cada uno de sus movimientos Las aspas son muy fuertes Pero créeme Son también peligrosas Así que ten cuidado No te acerques demasiado Los vuelos hacia un lado Hacia el otro Hacia arriba Y hacia abajo Son muy buenos Son muy fáciles de ejecutar Con el control Pero ten cuidado Porque es muy fácil que se salga de control Si pierdes de vista Este increíble drone Como puedes darte cuenta Puede volar increíblemente alto Se ve que está a una gran altura Y puedes tomar como referencia La copa de los árboles Y ve Se ve increíble en el vuelo Lo que me gustó Es que tiene un botón De aterrizaje de emergencia Y si sientes que pierdes el control Puedes oprimir este botón Aquí está la toma aérea Podemos darnos cuenta Que se ve una misión panorámica Se ve muy bien Se ve increíble Pero la calidad no es la mejor Aún así podemos ver Los pequeños detalles De cada uno de los árboles Y créeme Se ve bastante, bastante bien Aquí aterrizamos Muy bien Despegar desde una superficie plana Es bastante fácil Y me gustó demasiado Este vuelo Porque empezamos bajo Y como te puedes dar cuenta Está bastante lejos No pierdes señal También Sufrimos bastantes accidentes Aunque fue a una corta distancia No te confíes Este drone puede salirse de control En cualquier momento Y estrellarse Aquí puedes ver la toma del accidente Y bueno Solo ten cuidado Encenderlo es fácil Enciendes el drone Enciendes el control Y estás listo Para comenzar Esta increíble aventura Aquí te puedes dar cuenta Que inmediatamente Tomó una altura Bastante, bastante alta Y podemos ver Que está muy lejos Tuve que aplicar El zoom De mi teléfono celular Para no perderlo de vista Se ve increíble Y bueno Ten cuidado Con los árboles Ten cuidado Con los cables de luz De ahí la importancia De no volarlo En la ciudad O bueno En un ambiente urbano Pero bueno Aquí podemos ver Que perdimos un poco el control Y aterrizamos de emergencia La toma me encantó Ya que no solamente Se ve el cielo Y los árboles Se ven los cerros Se ve detrás de los cerros Se ve lo que hay En el horizonte Y esto es increíble Este dron Es bello Lo veas Por donde lo veas Y volarlo Es una delicia Completamente Sin embargo Te tengo que advertir Que también sufrió Y sufrió bastante Ya que se me cayó Varias veces Aquí estamos En lo más alto Del vuelo Y aunque al parecer Teníamos controlado Esta sesión Perdimos el control Muy fácilmente Por lo que fuimos a caer A una copa De un árbol Y quedó atorado Este magnífico dron Aquí puedes darte cuenta Que todavía tenemos El control Pero aquí chocamos Y este dron Quedó completamente atorado En lo más alto De un árbol Aquí está la toma Que lo comprueba Para bajar este dron Tuve que mover el árbol Y casi Casi Me quedo sin dron Pero no te preocupes Lo recuperamos ¿Y qué te pareció La prueba de vuelo De este increíble dron? Antes de continuar Te recomiendo Suscribirte al canal Porque vienen Muchas sorpresas Y sobre todo Activa la campana De notificaciones Para que YouTube Me avise Cuando subo Nuevo video Ahora sí Continuamos Y es que te quiero decir Los pros Y los contras Sobre la adquisición De este increíble dron Como punto a favor Te puedo decir Que este dron Es muy económico Me costó Alrededor de los Mil pesos mexicanos Otra cosa a favor Es que tiene una construcción Bastante buena A pesar de que está hecho Básicamente en plástico Resistió todo Y es que sí Se me cayó Muchas Muchas veces Y créeme Sigue funcionando Como la primera vez Otro punto a tomar en cuenta Es la batería Y es que tiene Tres baterías intercambiables Que me duraron Toda la jornada Nunca se me acabaron Y cargarlas Si tarda un poco Pero créeme No es nada Del otro mundo El diseño Me pareció Futurista Ya que es modular Se le quita la batería A la cámara Y se acoplan O se abaten Las aspas Para ocupar Menos espacio La aplicación La aplicación Es bastante buena Basta con instalarla Con el código QR Que viene en el manual Se activa Se instala Se escanea La red Wi-Fi Y queda listo Automáticamente Tendrás la imagen Del dron En tu smartphone Pero sin lugar a dudas Te tengo que decir Los contras Y el primero Que encuentro Es que la cámara Es de muy poca calidad Sirve para tomas puntuales Para dar testimonio De lo que estás grabando Pero créeme Como puedes darte cuenta En el video No graba En buena calidad La verdad es que Va alrededor De los 30 FPS Y le falta Un poco de nitidez A la toma Otro punto en contra Es el control Y es que a pesar De que es ligero Tiene el acoplamiento Para poner El smartphone Responde muy bien Pues tengo Una queja Al parecer Tiene un poco De drift A veces Y es que al Encender el dron Por primera vez O después De apagarlo A veces Tiene un movimiento Hacia la izquierda O hacia la derecha Involuntariamente Y si no lo controlas bien Tiende a irse Hacia un lado Arbitrariamente Y puede chocar Lastimosamente Algunas veces Me pasó Algunas no Pero es algo Que tengo que mencionar Porque puede poner En riesgo Tu inversión Tu dron Y sobre todo Tu seguridad Más allá de eso Cuando te acostumbras Resulta muy bien La experiencia de manejo Ya que pues Puedes subir Bajar Dar vuelta Y demás Y la señal O el rango De alcance Es bastante bueno Poniendo los puntos Malos y buenos Sobre la mesa Yo si te recomiendo Comprar este dron Como tu primer Dron de entrada Así que ya sabes Si te interesa Comprarlo Te dejo el link En la descripción Y si no Pues déjame un comentario Para que me digas Que te pareció Este pequeño dron Del modelo S179 Y eso es todo De mi parte Espero te haya gustado La review De este dron Suscríbete Dale like Y comenta el video Nos vemos en el próximo video Hasta pronto Chau 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 Chau